¡Suscríbete al canal! En tiempos oscuros vivo y sin ti Pero aún queda un suspiro de honor Como aliado de este gran amor Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Y con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pasé sin ti En el desierro de un lejano adiós Cuando la noche llega Sé que esa luna que brilla para los dos Marca el destino que será Marca el destino que será